Canal Puebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Salvador Sánchez y esta es una emisión más de Automan para Canal Puebla en el que tengo un auto que es más dirigido hacia mujeres y mi virilidad no me deja probarlo a fondo. A ver, a ver, a ver, a ver, esto esto es un trabajo que yo tengo que hacer las llaves yo lo voy a manejar, yo lo voy a manejar es un coche para mujeres ¡me encanta! yo lo voy a manejar así que súbete, esta prueba la hago yo podemos ver que exteriormente el auto es muy pequeño pero demasiado coqueto en general el diseño retro llama mucho la atención desde cualquier ángulo que se le mire tiene detalles en cromo en toda la carrocería que le van muy muy bien viéndolo de costado se nota su reducido tamaño y sus pequeños rines de 15 pulgadas que igualmente lucen bien en general su estilo es fashion y es muy agradable verlo pasar pues ya estamos arriba del Fiat Cinquecento en su versión... ¿cómo se pronuncia? Fiat Cinquecento 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 dices que no corre mucho no corre mucho es el Fiat Cinquecento que te encanta veo que estás fascinada me encanta me siento como Jennifer López en el video de papi abre el quemacocos de arriba es un auto padrísimo tiene un motor 1.4 litros no corre ahorita lo vas a ver no pero si está son son o sea bueno ve la acelero mucho para que responda rápido no responde muy bien tiene una caja automática oye de estabilidad ¿qué tal está? estabilidad lo suficiente para un coche hablando sobre el interior del auto podemos decir que el equipamiento es suficiente sobre la comunicación del auto hacia el conductor esta no es tan completa ya que solamente tenemos un pequeño reloj redondo que cuenta con velocímetro y tacómetro que es un poco difícil de acostumbrarse a leerlo y la computadora del auto no ofrece tanta información como quisiéramos en el tema que destaca es en los acertados detalles retro como las manijas cromadas de las puertas y también podemos ver unas vestiduras y un diseño de los asientos muy sugerentes y por mucho son de lo mejor del interior del auto junto al tablero que cuenta con una extrovertida mezcla de colores y unos mandos de radio y del aire acondicionado sencillos bonito y fashion son las palabras que le quedan perfecto a lo que encontramos en el interior de este Fiat 580 le cuesta un poco de trabajo andar en la carretera en las subidas en las bajadas en la ciudad es muy bueno es cómodo es suavecito puedes ver que está precioso de verdad yo estoy encantada porque para las mujeres es un coche muy práctico chaval ve las vestiduras las vestiduras son como muy varoniles no me encantan por los colores rojos a mi me ha encantado que fuera miel porque soy mujer entonces como que el rojo se me hace muy agresivo o sea en vestiduras se me hace como para hombre y otra o sea me encanta porque a las mujeres nos cuesta mucho trabajo el tema de la estacionada y siempre necesitamos un coche compacto es muy chiquito y además se hacen maniobras en un radio tiene un radio de giro el volante oye a ver tú te lo comprarías yo me lo compraría yo no me lo compraría ¿cuántas personas caben cómodas? caben cómodas dos personas adelante atrás tiene muy poco espacio no es muy cómoda la parte trasera ¿cuántas? ¿este como en cuánto está? esta es la versión lounge que está en 263 mil pesos o sea es la medio medio es la media media está la versión turbo que es la más equipada que está rondando los 300 mil pesos ajá y está la versión básica que está en 190 de los mil bueno pues amigos ya probamos el día 580 vean lo que en lo que me ayudó este auto ya estamos enamoradísimos pero poquito nada más está maravilloso de verdad se los recomiendo a todas las mujeres a ti no te gustó tanto porque ya platicamos que es un coche muy femenino muy femenino pero a mí me gusta verlo pasar o sea es un coche que lo ves pasar y te saca una sonrisa exactamente y a mí me encantó como mujer me pareció un auto extraordinario me encanta me lo quiero llevar es bueno el coche es coqueto es una reinterpretación del Fiat Topolino que se fabricó entre los años 30 y los años 50 es por eso que este es un auto retro muy bonito ¿no te gusta? no, me encantó no, sí me encantó elige lo que quieres ver Canal Puebla